ya me caí 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 ay no que hace que me ha resalido y se perdón me vas a pedir perdón me va a desistir muestra me de aquí vaya voy a terminar ya agarramos el piso ya ya se secó el piso de ahí que no está la avenida no me dale si estamos trapeando estamos trapeando que rico bueno es así si que es es de manzana ajá de manzana ajá de manzana ay este es el trajeador que es cargarse ahí si jala agua también me pesa me pesa ala la a 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 Yo a Adriana no se me libra yo siempre, o la Melanie es una que nomas viene, vamos a ver, le dice. Así yo, ahorita que vino lo voy a revisar. Ajá. A ver si trae tareas. Siempre es eso, pero a veces a ella se le va la onda y yo le digo, quiero ver, no te lo revises. A ver, a la Melanie se le pasa tal vez el cuaderno de que hay desenreditas así, ¿ves? Y no, no, no lo ven, pero a mí no se me escapa nada. A mí no se me escapa nada. La otra vez voy a contar algo. Ella me quiso dar gato por mierda. Ay, Dios, ¿a quién le quería engañar? Mira, Adriana estaba haciendo su tarea, pero yo me fui a ver ya. Cuando estaba, Melanie me dijo, yo le voy a enseñar acá, me dijo, yo estaba lavando, va. Cuando yo una noche revisé, revisé y me di cuenta, había una línea donde el 3 estaba como que bien hecho. Bien hecho. Y yo le dije, ah, Adriana le dije, ¿y este lo hiciste tú? Y ella se reía. Sí, ella se reía. Ah, sí, lo hice, dice. Pero, pero a mí no me hizo constar que ese 3 estaba muy bien hecho. O sea, ella es el 3, pero todavía no hace. Todavía hubiera sido inteligente. Le digo, que lo había hecho todo torcido, me la creo. Y ella, no, ella lo hizo. Ay, no, no pudo, no pudo conmigo. Una línea fue. Le quería engañar a ella. Le quería engañar. Le dije, no, no pude. No, no. ¿Cómo va a ser eso? Le dije, Dios guarde. Ajá. ¿Qué están haciendo? Qué buena, estoy amable. Trapeando. Así. Voy a ir a ver. Sin calle salimos para afuera. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. A ver, sí, yo ahorita me voy a cambiar, me voy a desvestir. Voy a ir a ver. Y voy a ver. Fíjense que yo no había entrado acá. O sea, yo, ay, qué rico huele. Para limpiar las chicas. Sí, ya limpiamos la pared. Con los zapatos. Ay, qué bonito se ve. Mira, Diana. Vamos a entrar, Tomás, vamos a ayudar aquí también a este traillo. A limpiar acá, porque no solo las chicas. Yo porque tuve eso de que fui a la reunión. Si no, aquí me hubiera todo detenido. Tira, déjame poner las cosas. Aquí ya le he caído. Elida, le cuento algo. La medley, has ido a caer ahí. Sí, ya me iba a caer, yo también. Lo que pasa es que de plano ustedes echaron demasiado... No, no, como tenía cloro y rinzo. Ah, echaron cloro. Sí, lavaron. Sí, lavamos. Aquí adentro también. Sí, todo. Con permiso voy a hacer aquí. Ah, quitaron todas las cerdas. Sí, todo. Miren cómo se ve, dije. Sí, gente. Miren. Chino. Chino. Ah, mi hermano le echó todavía cemento. Le echó un poquito. Sí, ahí ven. Ajá. Qué bonito. Tata, hoy adiós teres de araña. Ay, sí. Ajá. No, pues gracias. Yo, como les digo, ahorita me voy a desvestir, me voy a poner mi ropa de estar aquí en casita. Mis famosos shorts, mis bolsitas frescas. Y me voy a poner acá también. Bueno, que las chicas ya van a ser aplastantes. ¿Qué dicen ustedes? La cocina la pasamos para acá. ¿Qué dicen? Más tarde. Ajá. Y los chicos ahí están trabajando. No, ya salieron. Sí. Ya ahí están ya. Sí, ya se terminaron. Sí. No, es que yo no pude ir y solo ustedes llegaron el celular. Sí. Pero qué bueno. Qué bueno porque ya en esto ya ustedes me ayudan, ya avanzan más. Sí. Ahorita vamos a almorzar. Oye, ya que Adriana pasó bien sus dictados y están pasando, vamos a comprarle un arroz chino con camarón y eso vamos a comer. Sí, porque Adriana no dejó comida. No dejó comida hecha y vamos a mandar a comprar ahí un arrocito chino con camarón, lomito y pollo. Listo. Para que comamos dos. Qué rico. Sí, que están todas las pelitas y pues hasta afuera se sienten. Sí, huele rico. No, no le escapamos. No, no le escapamos. Como, uy, este no era el cinturón. Pero el cinturón de nuevo va. Sí, el cinturón. El otro no tenía. Ya no tenía. Ah, pues yo compro de tres. Sí. Es el combo de tres que me sale mejor. Sí. Sí. Sí, porque ¿quién pasó la lección? Sí. Y yo, ¿por qué voy? Ah, y ahorita ya vas a pasar a la S. A la papá. A la papá. A la S. A la papá. Sí. No, y qué bueno va porque ella pues está también. Se ve. Yo a pesar, como lo he comentado en el video anterior, de que se hace el contenido, pero también tengo mi horario para ella. Sí. Es más, mejor si me pongo ahí abajo del árbol, en donde no haya bubias ni nada. Y me estoy poniendo que sea raqueteándola con los zancudos. Pero ahí estoy. Tampoco la dejo que haga tareas en la cama. A mí no me gusta. Solo en la mesa. Bien bonito. Ah, porque la directora lo dijo. Ajá, la directora lo hizo. Que tienen que estar sentaditos en un lugar cómodo, porque algunos lo hacen en la camita, entonces le consejo a la directora. Y le digo a la directora que... ¿Qué más dijo la directora? Y es que a los niños, y le hace a su hermanito. Ajá. Dice, dice que cuando hacen una tarea, dice que se ponen tristos, agotados. Ajá. Es que hay niños que llegan tristes, lloran en la escuela y preguntan cómo son los estados de ánimo de los niños, porque tal vez hay niños porque ellos... Y también dice que no tienen que llevar así como aquel... Chorcitos cortos. Cortos y... Cortitos. Y pantalones rotos, picados, no lo admiten. Y por otra que los uniformes están pendientes porque yo ya lo cancelé. No lo han traído porque la tela se escaseó. Sí. Y se escaseó, entonces igual las plaviditas ya no son de queda blanca, tú sabes yo antes de queda color. Ah, sí, son de traclas. Sí, son que son así, ajá, de manguitas con un lobo. Ajá. Vaya, vaya por ahí porque ahorita están viendo las chicas acá y nosotros no vamos a necesitar. No, pero yo también ahorita que me cambie, le voy a dar una limpiadita acá, voy a ver cómo, si paso tal vez lo que es la cocina, el meñadito al meñadito ahí. Ajá, aunque sea eso, ah, pero primero vamos a almorzar. Sí. Sí, de eso se trató la reunión de que uno apoya a los hijos porque uno como padre es un apoyo también. Es un apoyo de levantarse y decir, vamos, vamos a la escuela porque si uno no revisa tareas ellos dicen, no, no tengo, nunca van a decir si tengo, pero a mí, a mí no se me escapa hasta el número 3. Yo desconocí que es el número 3 y la Melania después me dice, Lidia, yo sé cómo le hizo. O sea, yo me entiendo que estaba haciendo tareas como la Lidia, pero yo siempre chequeo cómo va la niña. Ay, me di cuenta. Ay, Melania, le digo. Ay, que de engañarra ella. Claro, había una línea que ya era lo último. Mira, la Lidia la está trapeando. Quiere trapearse. Quiere ayudar, mi amor. Y en esa línea, esa, ella dijo, ya, no, la voy a ayudar. Pero mi novio se lo aburré y tempranito la puse. Le salió peor. Le salió peor porque, ¿qué va a decir? Tal vez los niños siempre dicen la verdad. Sí. Y uno les pregunta, ¿quién te vio? Melania. Y va a decirle a Adriana, mi mamá me hizo la tarea y dio rica por lo también. No dice nada. No dice nada. Cuando no, si usted intentaba que le hicieran sus tareas. No, yo estoy encantada. No, usted está encantada. Ya mamá, con eso va, cuidado. Pero está malo, chicas, gracias. Como yo les digo, entonces vamos a comprar copilín. Hoy no cocinamos. Sí, hoy no cocinamos. ¿Quiere o no quiere? Con una, con una sucoquita. Las señoritas están quedando detrás de siempre. Ahí pusieron su coquita. ¿Ya ven? Ya ven, ya ven, ya ven. No, y por eso es que yo les digo. Me le dejé ahí y yo le dejé ese día, creo que veinte que sale, ¿no? Ahí se tomó una agua, les digo, porque yo salí y yo no almorcé acá. Cuando hicieron un caldo de pollo. Y yo me fui a comer ahí de mi papá porque mi hermana me dijo, veníte, me dijo que estamos todos. Y quería platicar unas cosas conmigo y me fui con Adriana. Entonces es cuando ella se quedaba muy caldo. Pero no se mueren de hambre las tatamas. Yo les digo, son mujercitas. Yo creo que ya pueden frir un huevo. Y ahí sí que se mueren de hambre porque, ven. Pero en la arena hay fruta, hay verdura y cualquier cosa ahí hay. A Melen ya puede hacer panque. Que eso sale bien. Hasta lo salta mejor que yo. Sí, pues bien. Entonces ella puede hacer sus panques. Y cuando ella se le antoja algo, abre la cajuela blanca. Yo tengo virus. Cuando yo miro, ella está haciendo un mercurio. Te lo está haciendo. Y yo vengo a comer con Durán Caldo. ¿Qué estás haciendo? Ya me dio la receta de las tortitas en tomatán. Sí. Yo solo las comía fritas nada más. Sí. Bueno, vamos a ir a descambiar yo. Vamos a continuar aquí. Hasta.